Una empleada de un banco en Afganistán robó millón y medio de dólares. ¿La aplaudimos? Una joven afgana robó mil, digo un millón quinientos mil dólares y se dio a la fuga. Tiene 22 años, trabaja en la sección de transferencias monetarias. Pero abandonó su puesto hace dos meses y huyó. Hay una orden contra la joven que busca su captura y explican que los aeropuertos internacionales están sobre aviso. Según la información con que se cuenta, emplea documentación falsa y se hace llamar de otro modo. Esto le permite desplazarse y tal vez esté ahora en la India. Desconocemos todavía qué ha hecho con el dinero. La fuente reconoce que no se sabe qué bancos o cuentas son las afectadas por esta transferencia de dinero. Lo curioso es que el banco donde trabajaba la muchacha tiene este lema, el banco en el que puedes confiar. Pero no en sus empleados. No, es un cerebro, un cerebro genial. Genial. Para 22 años, claro. Y una audacia a toda prueba porque es que hay en los países a una mujer si la agarran así o no le va bien. A ver, una operadora de taxis en Tokio va a instalar cámaras en todos sus taxis de servicio, pero no es con un propósito maligno. Es decir, cualquiera que pudiera pensar usted como sorprender actitudes muy eufóricas. No, no, no. Mira, resulta que los pasajeros olvidan celulares, carteras y otros artículos. Y esta compañía quiere evitarlo. Se colocarán cuatro cámaras en distintas partes del automóvil para tomar imágenes del asiento trasero y una alarma sonará cuando alguna de ellas detecte un objeto que no estaba antes que el usuario llegara al servicio. Olvida mucho los extranibales en los taxis. ¿Quién sabe por qué? Pero no en Japón, en Japón dicen que entras a un restaurante, por ejemplo, a una tienda y hay un espacio para que pongas el paraguas si es que está lloviendo o las sombrillas si hay mucho sol. Ahí la dejas en la puerta y cuando sales ahí está, no importa si te tardas tres horas o cinco, cuando sales ahí está. Hay una caricatura muy antigua, creo que de aquel que hacía, aunque usted no, nunca falta alguien así en el Excélsior. Era un restaurante donde decía vigile su saco y su sombrero. Y estaban unas perchas alrededor de una columna y ahí estaban todos. Y todos en el restaurante, incluyendo los que estaban en la barra, estaban volteados viendo la columna con su perchero. Creo que este es el peor accidente de los que conocemos como Carambola. La policía de Londres reporta esto. Es un puente de cuatro carriles. Imágenes del percance mostraron que una densa neblina cubría el área. No se conocen exactamente las causas del accidente, pero fue atendido por nueve ambulancias y seis unidades de bomberos. La policía dice que hay reportes de que por lo menos ocho personas resultaron heridas de gravedad y sesenta tuvieron lesiones leves. Treinta y cinco pacientes habían sido trasladados en principio a seis hospitales. Quiere decir que iban volados. Sí. Y es niebla, generalmente, lo que causa esas cosas. Sí, son autopistas, autopistas de alta velocidad. Pero no es que vayas volado. Hay autopistas allá. Son M's, las grandes. Rectas. Y de repente te encuentras con una pared de neblina. No necesitas ir rápido, porque además no puedes ir rápido. Hay cámaras de seguridad y son muy estrictos. Pero de repente es como una pared. La neblina, ¿no te das cuenta en qué momento entraste? Bancos les llaman. Sí, porque a lo lejos tú no la ves. Sino hasta que estás adentro. ¿Quién sabe qué factor? No es gradual. Sí, no es gradual. Sino de repente está uno metido en eso. De Calimaya se la llevan a Sacango, donde se espera que encuentre un macho, no mexicano, sino un macho que la haga convertirse en mamá. No, mucho menos. Calimaya, una hembra reticulada de cuatro años y más de tres metros de altura, fue trasladada del zoológico de Sacango al parque ecológico Ecatl de Ecatepec, donde se espera congenie con un macho donado en enero por el mismo zoológico. La espécimen debió pasar un entrenamiento de 20 días para no asustarse durante la mudanza. Ah, ya. ¿Para qué le entrenaron? A ver. Para embarazarse a la primera. No, ya, entienden que para el traslado. ¿Han visto cómo nacen sus crías? Ay. Pómbale. ¿Se caen desde un metro de altura o poco más? Por eso tienen chipotas. ¡Oh! No, creo que son cuernos, ¿no? Sí. Que ya se transformaron a través del tiempo. No, y los usan, pues se pelean. Sí, se dan con los cuellazos y con los cuernitos esos. Pero dan coces también. También, sí. Como los estos, los que meten la cabeza en la arena, tú. Ah, los avestruces. Sí, tienen unas pezuñotas bien peligrosas. Pues a ver si se les hace a este animalote. ¿Cuántos años cumple? Que dicen que tienen esos cuellos efectivamente para alcanzar las ramas más frescas, ¿no? Sí, en Chapultepec, antes de la remodelación, uno podía acercarse a la jaula de las jirafas. Entonces, se asomaba una jirafa y uno le podía dar hojas y le lamía la mano. Sí, sí. Por encima sacaba. Una lengua morada. Pues a ver si les resulta que esta jirafa se adapte y tenga la descendencia que esperan. ¡Gracias!